Debes mostrar tu realidad Y asomar hasta el final A todos aquellos que pretenden ser más Debes buscar cómo llegar A destruir la maldad A la ignorancia que pudo crear Y tal vez que lucharás por ser Solo serás si vas por tu camino Muéstrales que tu verdad es ley Y que su ley no es ya tu verdad O sea, si te atacarán Intentarán destruir De cualquier forma A tu creas Quizás también te acusarán Por ser brujo y estar Dando un besaje Que es un criminal Y tal vez pueda por fin beber El agua que nos da Solo la vida Sonarán esas campanas Que dentro de ti Serán la libertad Que dentro de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Sabemos que solo serás si vas por tu camino Sonarán esas campanas que dentro de ti serán la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad